...como el lenguaje del cuerpo va a ser escrito en este libro desde distintos lugares. Se trata del cuerpo enfermo, hay muchos artículos que tienen que ver con eso, tienen que ver con cómo el cuerpo de la mujer escribe sus enfermedades, cómo escribe sus dolores también en la sociedad. Encontrar también otro tipo de escritura que es la escritura de los haceres, es la escritura de los oficios, es la escritura de las cocineras, de todas estas mujeres de las costureras, ¿no es cierto? De todos estos oficios y trabajos considerados siempre, ¿no es cierto?, mínimos porque tienen que ver con la reproducción doméstica, nos van a encontrar aquí. Y también la escritura del espíritu. Hay muchos artículos que precisamente lo que quieren es desentrañar y es mostrar esa compleja, complejo gesto femenino de escribir en chico. Y por eso digo, estoy hablando de una escritura situada, escribir en chico. Van a encontrar ahí artículos, ¿no es cierto?, bastante notables de Raquel Olea, de varias literatas, digamos, dedicadas al estudio de la literatura, donde podemos ver lo complicado que fue para las mujeres eso que Raquel Olea dice el poder de decir. Lo complicado que fue porque no fue fácil para la Mistral, porque no fue fácil para Marta Luzner, porque no fue fácil para ninguna de estas mujeres. Y tampoco sigue siendo muy fácil, ¿ya?, hasta ahora. Entonces, esa parte, digamos, de esos ensayos que escriben sobre la escritura, creo que son muy interesantes porque justamente yo creo que el núcleo duro de la cultura precisamente se juega en la escritura, se juega en la interpretación del mundo y es ahí precisamente donde las mujeres somos más censuradas y somos más invisibilizadas. Ese lugar ya, este libro lo muestra muy bien, ¿no?, muestra muy claramente. También van a encontrar ahí qué pasaba con la escritura de las primeras feministas, qué ocurrió, digamos, en ese momento con las primeras feministas y qué es lo que sigue pasando ahora con las nuevas formas. Después hay otra escritura en este texto, que es la escritura de los sensibles. La escritura de los sensibles tiene que ver precisamente con las formas de hablar y de decir sobre el arte de las mujeres, sobre, por ejemplo, bueno, Adriana, precisamente su trabajo, ¿no?, ¿cierto?, es desentrañar, es mostrar qué es lo que pasó con el arte femenino, ¿no?, ¿cierto?, desde, fíjense, siglo XIX, comienzos del XX hasta ahora, ¿no?, en un panorama. Ahí también hay tensiones, ahí también hay complejidad. Y en este mundo de los sensibles está el mundo de las artes y, fíjense, yo ahí quisiera decirles algo que a mí me parece notable de este texto porque cuando nosotros le pedimos, nosotros le pedimos a algunas autoras oye, necesitamos un ensayo, queremos un artículo sobre qué pasaba con las mujeres en la música. A la misma Adriana, cuando le digo a Adriana, necesitamos un artículo sobre las mujeres en el arte y nos empezamos a dar cuenta que hay poquísimo y que no es fácil. Y que tal vez lo que hay, sí, son, ¿no es cierto?, algunas recopilaciones de textos, de nombres de mujeres, pero una mirada, una interpretación de qué es lo que pasó, ya muy poco. Entonces, en ese sentido, sí, acá, en este libro, hay trabajos inéditos, inéditos realmente, respecto, ¿no es cierto?, a lo que es esta escritura que le ponió de los sensibles. Y por último, quisiera rescatar otro elemento que tiene que ver con lo que yo llamo la escritura de la otra. Esta escritura de la otra está representada por las mujeres indígenas, jóvenes intelectuales y indígenas, que escriben este libro sobre los problemas o sobre su propia condición, ¿no es cierto?, de mujeres jóvenes, además, mujeres jóvenes indígenas, en este mundo donde también, ¿no es cierto?, están todas las tensiones de pertenecer a una tradición, pero una tradición que también es complicada para las mujeres a veces. O sea, es un mundo idílico, ¿no es cierto?, indígena, donde todo es hermoso, todo es bello, pero resulta que las mujeres también son golpeadas, resulta que hay una serie de cosas que entran en contradicción, ¿no es cierto?, con esta tradición. Entonces, esta escritura de las otras ya me parece a mí que es algo rescatable. Por último, voy a tomar una metáfora que la habíamos conversado con Alejandra, riéndonos un poco, riéndonos en realidad respecto a nuestra conversación, que el tema era, en realidad, nosotros somos como las matruzcas, me dicen, esto es divertido, va a ser una mesa redonda o una conversación, las matruzcas, ustedes saben, no son estas muñequitas rusas, ¿no?, las ubican, estas muñequitas rusas que van una metida dentro de la otra, de la otra, de la otra, ¿no? Entonces, quiero retomar esa metáfora de la matruzca y decirles por último que este libro sí tiene la concepción efectivamente de las matruzcas, porque en este libro están las mujeres que nos antecedieron, están todas las intelectuales que nos antecedieron, estamos todas las edades puestos a mí, estamos todos los pelajes sociales puestos en el libro, cada una con sus historias de escrituras personales, familiares, etc. Y entonces, en ese sentido, quería decirles nada más que en este minuto lo que queremos hacer es que ustedes puedan encajar y desencajar a estas matruzcas que nos han hecho. con Alejandra y Sonia, por cierto, no es la primera vez que nos encontramos en esta especie de conversación que funciona hace tiempo. Entonces, uno piensa, bueno, ¿cómo sacar el tema fuertísimo de la maternidad, de la crianza, de la fuerza, que eso significa que es una fuerza? No es que nos haga un grupo vulnerado, es una cosa bastante más complicada que eso, es una tremenda fuerza. ¿Cómo sacarlo eso del discurso edificante, del discurso kitsch, del discurso que sabe de una vez para siempre qué son las mujeres y cuál es su papel en este mundo? Porque, como tú bien recordabas, hace muy poco tiempo que tenemos derechos ciudadanos, hace muy poco tiempo que sabemos leer y escribir, hace muy poco tiempo de todo eso, y lo que a mí me parece es que lo que está surgiendo acá es, y está surgiendo con todos los problemas de péndulo, de que de repente nos ponemos demasiado atridentes durante generaciones, o que de repente estamos tomando temas que están tratados en otras latitudes y los empezamos a tratar aquí como si de si recién los viniéramos descubriendo, etc., con todos los defectos que ustedes quieran encontrar. Pero está surgiendo una especie de sujeto social nuevo que es completamente raro. El lector de la humanidad es completamente raro. La mujer ciudadana es la mujer capaz de ejercer la escritura, por ejemplo, o la mujer capaz de expresarse socialmente de todas las maneras en que las leyes nos dan la posibilidad. Y lo que es más interesante del trabajo sobre cultura mujer y con el...